Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena de los mensajes de tu cuerpo y hoy quiero hablarte del significado espiritual de la intolerancia a la lactosa. Recuerda que si te gusta lo que comparto puedes darle al like y apuntarte o suscribirte al canal para recibir mis novedades sobre los mensajes del cuerpo y del alma. Y ahora sí, ¿qué es lo que nos dice la intolerancia a la lactosa? La lactosa es la proteína de la leche, que es lo que le da como un cierto cuerpo. Y la leche está muy relacionada con la madre, al igual que en general el alimento tiene relación con la madre, con el abrazar las experiencias que vienen a través de la vida y la madre, ¿vale? Hay una relación muy directa entre la madre que es la que nos da la vida, la que nos trae, nos da a luz a la vida y también el alimento que es lo que nos da la vida y nos mantiene y nos nutre, ¿vale? La madre nos da la vida, su alimento que es la leche nos mantiene con vida y luego pues las asociaciones que tenemos si seguimos tomando leche a lo largo de la vida, ¿vale? Entonces hay una conexión directa de la leche con la parte más maternal de la vida, ¿vale? Cuando rechazamos la leche, cuando nos sienta mal la proteína de la leche, nos habla de que tenemos algún conflicto pendiente con mamá, tenemos que trabajarnos nuestra relación con la madre, que a su vez es un reflejo de nuestra relación con la vida. ¿La vida qué es? La vida es la representación de la decisión de nuestra alma de bajar a este planeta, meterse en un cuerpo físico y vivir una vida con sus dificultades, sus éxitos, sus fracasos, sus alegrías, sus tristezas, sus placeres y sus dolores y sus dualidades en general, ¿vale? Para entender esto tenemos que entender un poco el marco de referencia del alma. Para el alma, venir aquí es una aventura. Si somos un alma joven, pues nacemos en un planeta y vivimos aventuras y experiencias en las que aprendemos cómo queremos mover nuestro amor. Y si somos un alma antigua, que hemos venido aquí, pues por lo que sea ayudar, porque está este planeta en transición a otro nivel de vibración más elevado y más amoroso, pues de alguna forma puede darse ese proceso de rechazo a la vida porque nuestra alma viene a lo mejor de una vibración más armónica y ha venido un planeta pues donde hay mucha confusión, mucho conflicto, donde los almas todavía no saben si quieren amar o no quieren amar, están ahí en duda y puede que tengamos ese rechazo, ¿vale? No tiene por qué ser por eso, pero sí que va a haber un cierto rechazo a la experiencia vital. Porque la experiencia aquí en la tierra es muy intensa, ¿vale? Es 100 veces más intensa que en cualquier otro plano porque aquí está el velo del olvido que hace que el alma se olvide de su plan, se olvide de que hay amor, de que todo es amor y nos centramos más en los detalles del día a día, ¿vale? Entonces, específicamente, pues si yo tengo intolerancia a la lactosa, estoy rechazando de alguna forma la experiencia de la vida y de alguna forma probablemente tenga algún tema con mi madre. Pues a lo mejor no me llevo bien o no acepto bien cómo me habla o cómo me trata o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Siempre que hay un rechazo a algo, que es como las alergias, ¿vale? Las alergias en general es una especie de reacción de rechazo hacia algo y la intolerancia a la lactosa sería como una especie de alergia a nivel digestivo, por decirlo así, ¿no? Y de hecho puede producir otras consecuencias, ¿no? Otros síntomas, pero bueno. En general, cualquier cosa en la que se produce un rechazo tipo alergia, lo que sucede es que estamos rechazando a normalmente lo que representa uno de nuestros padres, suele ser habitual que sea el de sexo opuesto, pero bueno, en este caso sobre todo es la madre, y a la vez buscamos la aprobación de esa figura, de ese padre o esa madre, ¿vale? O sea, siempre que hay un rechazo es como, te rechazo porque a lo mejor me estás transmitiendo una versión de la vida que no me gusta, pero a la vez busco ser lo que tú esperas para no fallarte, ¿vale? Y se produce esa dualidad y esa especie de conflicto interno entre esas dos partes se manifiesta en forma de alergia o en este caso intolerancia, ¿vale? Entonces va a haber una situación con nuestra madre, que va a ser la que va a reflejar, o una figura que haga de nuestra madre, de representante, y que va a reflejar esa lucha de, pues por un lado, pues a lo mejor la madre que tengo, pues no me trata con todo el amor que me gustaría, o no respeta mi libertad, o no vive de acuerdo a lo que yo siento que es el amor, a lo mejor pues para mí el amor es eso, es respeto, es cuidado, es hablar de forma vulnerable, es no imponer las cosas, lo que sea, y a lo mejor, pues mi madre no me trata desde ahí. Yo por un lado rechazo que me trate así, pero por otro lado, pues me gustaría ser como espera de mí, aunque eso implique que esté cediendo a cosas que no me gustan, porque en el fondo me gustaría que me aceptara la madre que representa la vida, ¿no? Es como que quiero que la vida me acepte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Pues lo que vamos a hacer es buscar la manera de aceptarnos nosotros a nosotros, en lugar de esperar que nos acepte nuestra madre, pues decir, bueno, pues voy a conectar con mi madre interior, voy a buscar el camino para encontrar esa figura materna dentro de mí y que luego se pueda proyectar en otras figuras maternas externas, a lo mejor, pues personas queridas, amistades o personas que me quieren de esa forma más amorosa o como a mí me gustaría, pero sobre todo buscarla dentro de mí y darme yo ese amor, esas palabras, ese cariño, sobre todo a mi niño interior, voy a conectar con mi niño, con mi niña interior y la voy a nutrir con esa energía maternal que espero que me dé mi madre a lo mejor física o en general el concepto de madre, pero no me la da y yo estoy esforzándome por ser diferente, ¿vale? Entonces es como voy a elegir ser yo quien soy sin tener que adaptarme o ser de otra manera y voy a darme yo ese amor que necesito y por otro lado voy a permitirme rechazar a esa madre o a esa figura materna por la que quiero ser aprobado pero que en el fondo pues no me gusta lo que me está transmitiendo, de alguna forma voy a permitirme decir no, gracias, ahora mismo no quiero ese tipo de energía, voy a intentar quizás buscar una manera de expresarme vulnerablemente, de que me comprenda, de que vea cómo me siento con determinados comportamientos y ver si es capaz de buscar un camino en el que los dos estemos bien, pero si no es así, si por ahora no puede ser, voy a permitirme rechazar sin castigarme o culpabilizarme por rechazar en este momento ese tipo de energía, ¿vale? Porque es muy importante desde el punto de vista del amor, del camino del amor y de elegir polaridad, esa polaridad radiante que queremos ser de ayudar a los demás, es importante ser capaz de decir a las energías que se distorsionan hacia el camino negativo, que es el del control, la manipulación, el uso del poder, etcétera, puedes decirle esa energía, no, gracias, te amo pero no te dejo entrar en mi vida, ¿vale? Y desde ese lugar vamos a encontrar ese lugar equilibrado de dentro en el que nos aceptamos, nos abrazamos maternalmente y decimos no a lo que no nos gusta de esa figura maternal y de esa forma estamos haciendo ese equivalente con la vida, es decir, le estamos diciendo a la vida, vale, la vida tiene muchas experiencias que vienen a mí, que tengo que tragar y digerir y procesar y sacar lo bueno que tienen y desechar lo que no me sirve, que es el equivalente del alimento, en este caso de la leche, pero en este caso de la madre, ¿no? Entonces voy a coger la vida, voy a tomarla y voy a discernir, voy a decir, vale, acepto la vida que viene a veces con cosas que no me gustan, le voy a poner amor, voy a abrazar mi decisión de venir aquí, de ser un niño, un alma que nace a través de un bebé y he abrazado pues las dificultades que iba a tener el proceso, entonces me perdono y me abrazo por haber venido aquí, abrazó la vida y la vida que he elegido y a la vez le digo que no a ciertas experiencias de la vida, como pues a lo mejor tener una madre que ahora mismo pues no es lo que me gustaría o ciertas experiencias concretas que tiene la vida, que parece que me dicen como que la vida pues es inhóspita, es fría, no es muy acogedora ni muy maternal y voy a empezar a ver lo que sí lo es, voy a empezar a darme yo ese cariño, a buscar, a salirme de personas que me tratan de forma fría y poco hospitalaria, voy a buscar otras personas que sí me traten mejor, voy a hablarme yo mejor y según voy buscando ese lugar en el que yo me materno, yo me cuido, yo soy mi madre, yo me abro a las madres del mundo que me cuidan bien y puede ser la mía también en algún momento pero si no lo es pues también soy capaz de decir que no, en ese momento verás como poco a poco la leche ya la puedes digerir, tú es que luego elijas dejar la leche o no por otras razones pero vas a poder volver a digerir esa proteína porque vas a sentir que simplemente representa a la nutrición de la madre cósmica, de la madre tierra, de la madre divina, no va a tener que ser la madre que rechazas y con la que tienes un conflicto sino que vas a colocar el conflicto en su lugar, vas a colocarte tú en tu posición, vas a conectar con tu madre interior y se va a restaurar ese amor dentro de ti. Así que bueno, estas serían un poco las indicaciones más importantes para trabajar esa intolerancia a la lactosa. Recuerda que si quieres más información tienes más en mi página web losmensajesdetucuerpo.com y en mis canales de redes Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo donde voy compartiendo más trucos sobre cómo interpretar los mensajes del cuerpo y del alma. Así que nada, espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!